Música Hola y bienvenidos fans de Levilla Games Soy Levillator y estamos en la invasión desconocida No se que episodio, vamos, siempre se me olvida Vamos a seguir la misión principal, por donde la dejamos La curiosidad mató al gato No deberías haberte adentrado en este asunto ¿Quién eres? Acaban J ¿Y aún quieres saber más? ¿No te importa lo que te pase a ti? Lo que vi, ustedes no son de este planeta Has acertado, conocen mi idioma Lo que lanzaron al acento comercial ¿Por qué nos están atacando? ¿Qué fue eso? Hagamos algo divertido, estás en una de nuestras naves en el espacio Aquí se encuentra mucha información acerca de lo que me estás preguntando Si la recorres bien a fondo podrás resolver tus dudas Pero no será tan fácil, tú lo has dicho Somos de otro planeta, no sabes lo que puede venir más adelante Abrir cuando el diálogo termine Dios mío Tengo que tener mucho cuidado Vale, 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 vale Ya hay terror Músquete y estas cosas, vale Esmeraldas Esmeralda, no Esmeralda Esas son cabezas de esos seres O sea, los extraterrestres son esqueletos Muy bien Hay esqueletoides Por aquí hay algo fijo 6152 6152 6152 6152 6152 Es de esto que lo vas a usar más adelante Para no tener que volver aquí 6152 De hecho 6152 Ala, ya está No tengo que memorizar nada Esta cabeza es distinta a las demás Claro, porque es el líder Follow the leader Leader, leader, leader Follow the leader Se ha abrigado algo Creo que es el sonido provino De las primeras habitaciones Pues nada, amigo Regresamos al inicio ¡Eh! Lo sabía Lo sabía Lo sabía A mí no me la das con queso De hecho Voy a re-revisar Aquí no hay nada Seguro 6152 A ver Bajamos hacia abajo Está cerrada De las primeras habitaciones ¡Eh! Míralo Ha pasado algo Míralo ¡Ja! Soy un estratega Madre mía Lo he abierto Pero primero vamos a ir a ver ¿Qué hay por aquí? Una palanca ¡Eh! Hay un botón ¡Oh! ¡Corre! Esta palanca es importante Muy bien ¡Vale! Ya me servirá para luego Vaya, digo yo A ver Seguimos Está cerrada Pues no ¡Hostia puta! Podría llegar a más fácilmente Si hubiera camino por aquí ¡Uh! Parece un agujero negro Vale, pero yo tampoco ¡Oh mierda! Esto está flotando O sea ¿Ves todo esto Y lo que te interesa Es que esto está flotando? Pues nada ¡No! Tampoco voy a volar Voy a hacerme el parkourcito Pero lo que voy a hacer es Cuando muera No O sea No tener que Que caerme Y repetirlo Sino que empiezo Desde el último lugar Que me caí ¡Ah! ¡Nah! ¡Hop! ¡Ostras! Ahí vayas tú ¿Por qué hay tan poca luz aquí, tío? ¿Qué madre tiene este hombre Con poner poca luz? Mira, una cabeza Pero no No voy a colocarla A ver si es así No ¡Joder! Quería colocarla Y quedar como un guay Pero no ¡Oh! Me he caído Tendría que haber subido A los barrotes En realidad no ¡Hop! ¡No! Pues sí Es que ni he saltado ¿Sabes? Mis habilidades De salto Son Muy limitadas Vale 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 No hace falta Correr dos veces Vale Ahí a lo mejor sí Hacía falta Vamos a ver Si hacía falta o no Sí Yo creo que sí Vale Para ver Es porque acabo de saltar una vez Y no ha pasado nada No ha pasado nada Vaya Esto parece ser una puerta Pero está cerrada Quizás tenga que pulsar alguna palanca Hay tres Y uno está encendido ¡Ah! Será la que le di antes Vale Vamos a volver al cero La que le di antes Aquella de Que parecía ser importante Mira Ahí hay cosas Vamos a recoger El objeto El ítem Un diario En esta nave Diario del granjero Y diario del granjero 2 Va a ser el diario del granjero ¡Me han abducido! Es lo más lógico Puede haber pasado Ese que a mi campo Ha aparecido un meteorito Creo que no lo era La luz me iluminó El primer cielo Me hacía arriba y estaba No podía moverme Esperto aquí No sé dónde estoy Ojalá esto termine pronto Aparecer Para salir de estas alas Y antes Hay que usar tres palancas Pero no sea fácil Salta a estas extremas De forma flotante ¿Dónde vas a sacar tecnología? ¿Qué son estos seres? ¡Carajo! Un labriego Tienes un labriego aquí Encerrado Dándole de hostias A los extraterrestres Un labriego ¡Campesino! ¡Oh no! ¡Mierda santa! ¡Mierda santa! No había oído esa expresión En mi vida Tío ¡Ayudadme por favor! Este es ruso ¡Ayuda que me muer... ¡Que me muero! Para mi sufrimiento Para tu sufrimiento Un sarmiento No puedo colocar bloques Sí que puedo, ¿no? Ahí está Me lo paso muy bien Nuestro pincha cerca Calla, perfectizador Le echazo en la cara Todo el mundo aquí asustado Baja por aquí Me encanta el mapa De aventuras Tío Aquí ven ¡Hola! Que bien hecho que está ¿Qué querrán de nosotros Estos aliens? Esta voz me dijo Que mientras fuera avanzando Iría descubriendo más cosas ¡Molín vas da mi plógen! ¡Tripim! Di que sí Tú solo Eh... ¡Alfemir vite! Esta gente no es De mi país No, no me diga No sé si será real o no Han raptado personas De todo el mundo Lástima que no puedo Hacer nada por ellos ¡Help, please! ¡We need help! Eh... Sí que puedo hacer algo Puedo cortarte la cabeza Y terminar con tu sufrimiento Esta palanca puede ser útil Supongo Hala Y dejo tu cabeza por aquí Y este bloco por aquí Sí que puedo hacer algo Cortar cabezas Es mi... Es mi función Cada vez que vea a alguien ahora Le voy a cortar la cabeza ¡Eh! Me ha olvidado esto Ah... Putame Se me ha olvidado esto, tío Jaja No lo entiendes Miles de personas han sido Enjauladas por aventurarse En nuestros meteoritos Tú no eres el único Lo que cayó en el centro comercial Es una de las miles de naves De comunicaciones Que han caído en varias partes del mundo ¡Todo tiene sentido! ¿Tú creías que eras el único Que entreguía en nuestras naves Y descubrir nuestro secreto? Me temo que no Y si te rindes Terminarás igual que todos estos Repugnantes humanos Siempre somos repugnantes ¿Por qué los alienígenas Siempre tienen una tecno... Bueno, no No, digo Siempre los sanguinijas Siempre O tienen una tecnología Más avanzada que la nuestra O no tienen tecnología Porque siempre es O... O alien O prometeus O más tecnología Bueno, no También está avatar Bueno, pues nada Voy a cerrar la puta boca Porque no sé nada Porque... Game... Mode... 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 Joder, le doy al cero Mode... Mode... 1 ¡Eh! Game... Mode... 1 Ahora Me encanta A ver, bueno Sí Tatatatatata De hecho podría morirme Y reaparecer De hecho lo... Sí Vamos a fingir que me he muerto Y he reaparecido Reparezco aquí Esto está flotando Ya lo sé Me da cuenta Vaya Gracias Hay muy poca luz aquí Debería cogerme 64 tantos chicas Se está haciendo esto largo ya, eh Vamos a ir dejándolo Uy, va Me caí Esto se puede hacer Este parcursico El labriego Ostras, que guay El labriego ahí ¡Alien! ¡Ja! ¡Qué alien y qué mierda! ¡Hombre ya! ¡Cárate y temíate la bichuelas! Adoro los labriegos, tío Tomelloso Gran pueblo Me estoy haciendo el parkour aquí Con la tontería Hablando de labriegos, eh Los labriegos son la clave Para hacer parkour He dejado de hablar De común Como un labriego Y me he caído ¡Ja! ¡No como un labriego! ¡El objetivo! Si hagas que un labriego No puedes perder ¡Ja! 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 Vaya bombe ¡Ja! Me ha faltado ahí Voz labriegil ¡Eh! ¿Hay algo? Hacemos spoiler Y terminamos el juego aquí ¡Ja! Me completo La misión Ya Pues nada Aquí estamos Mira un cofrecico Ahora me caigo ¡Joder! Si es que Cuando no soy labriego No puedo pasar por aquí Porque lo veo todo tan oscuro, tío Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Sí Lo dejamos En fin, damas y caballeros Pues Dándole acá Memo de cero Se abrió algo Creo que el sonido provino de ¿Eh? No sé qué ha pasado Bueno Pues aquí lo dejamos Damas y caballeros Y hasta la próxima Adiós en la invasión desconocida Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro ¡Ja! Me tiro ¡Oh! ¡Oh!